Chau-na-na-na 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 Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iludas como la luna Chau-na-na-na 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 Dámelo así, dámelo así, dámelo así Porque tú sabes que yo te quiero para mí Tú sabes que yo soy pa' fifar así Por eso digo, díaz, muévete así Muévete así, díaz, muévete así Me gusta cómo baila, me gusta cómo mueve tu cuerpo, mi nena Cuando me levanto por la mañana Solo quiero ver tu sonrisa Quédate, quédate aquí Ay papi trátame como una reina Si quieres que sea tu mamá Quédate, quédate aquí Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Chau-na-na-na 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 Tú eres miatore Y nos quedamos solitos Vida con ti, colanteo Tienes todo lo que quiero No me importa, el mundo puede hablar No me importa, no quiero escuchar Mi papi azúcar moreno Me haces disparar por dentro Esta noche solo quiero dar Un poco de amor contigo Esta noche solo quiero dar Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Pero me iluminas como la luna Hoy papi soy tan dura Pero nuestro amor es una locura Hoy papi soy tan dura Para peludinas como la luna No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!